a ver qué pasa aquí con la música en la lista esta del expulsito del spotify bueno son las las 8 41 de la mañana a las 17 41 en españa y este es mi hotel de los ángeles vamos a verlo llegué ayer y hoy pues he podido dormir pues muy mal pero es que tengo hoy mi pequeño salón con oficina con el ordenador con el fifa 19 ahí la imagen de cristiano y tengo dos camas una para la ropa y otra para dormir una veaza de tele y unas vistas impresionantes de los ángeles mañana es el día en el que se presenta ya el fifa ya digo que hoy es viernes por la mañana y se ve hollywood mirad lo que se ven las pelis lo de hollywood lo de toda la vida vale acabo de subir y desayunar llamando la acreditación para elea play y bueno también lo tengo puesto aquí y me han dado esto es una especie de regalo una bolsa con con cosas dentro vamos a ver la caja misteriosa que viene con pilas esto esto es como una luz una lucecita y dentro o el juego del fifa de con la carátula del mundial y más juegos bueno claro todos los juegos de de a plantas contra zombies que más ni for speed ojo ni for speed battlefield battlefront mía pero bueno pero esto que es pero esto que un montón de juegos aquí el nba live también y ah vale camiseta y otra camiseta y ya está y eso es todo nuestra coye después no está mal es rec y fiona cuidado radiactivo man los simson tío rasca y picalandia tío que estamos en el sprint hola hola crastilandia y ahí el calvo no me puedo creer que esté en el crasti burger no 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 el bar de mojo no te creo que estaba ni y está el detector del amor del abuelo simpson o crisis y un riesig suelado señor el ammere el nivel de amor tiene cristiano o ronaldo por el madrid cuanto más arriba mejor cuanto más arriba mejor cristiano hoy 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 que frío cristiano pecho frío y ahora vamos a hacer el tour de universal hemos pasado sin esperar la supercola que hay por allí porque tenemos pase express de youtube pero no sé qué hemos tenido suerte en realidad mario gafas el autobús con youtube en directo espectacular espectacular que empiece esto ya que pasa que pasa que no llevo un centurión con las gafas tres veces es mejor adiós adiós madre 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 yo digo digo que están peleando se están peleando jurassic bar hoy se está moviendo adiós no 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 tenemos un niño llorando está dando miedo de los audios que esto es el metro adiós 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 no 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 cuidado 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 el agua que se me enfoca todo ojo que se viene tiburón se viene a oh no oh my god oh es un shark jajaja 2 3 jajaja jajaja amigo te va a matar te va a matar te va a matar pero es que eres tonto es que eres tonto es que eres tonto jajaja 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 aquí se graban series y pelis jajaja 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 aquí se graban series y pelis con casas medio reales medio no hola pero que ha pasado aquí la guerra de los mundos la guerra de los mundos bueno pues después de comer un poquito de harry potter ahí está Hogwarts de fondo vamos a ver que tal olivanders ahí es donde se compra la varita me parece pues muy guay el universal estudios este la verdad hay muchas cosas que no nos han dejado grabar pero aún así algo algo os he enseñado no dejaban grabar hay cosas que no dejaban os ha molado no? bien no? si si les ha gustado hacerme caso que les ha gustado estamos todos muy cansados ya la verdad un challenge sin mojarme no era por las risas tío pero no no y al final Ana viva pero joder pues ya son las 7 y media ha pasado todo el día prácticamente en Madrid son las 4 y media en España y voy a mi habitación que curiosamente es la que está más lejos de todas está a tomar por culo vale cuando suba este vídeo pues quedarán unas horas ya sólo quedaran horas para que se presente FIFA 19 yo son las 7 y media de la tarde aquí mañana tengo eso por la mañana y vosotros lo tenéis por la tarde entonces yo cuando suba esto ya será el día que sale lo del FIFA entonces bueno yo cuando pueda subir el vídeo reaccionando al FIFA 19 jugaré a FIFA 19 también o sea todo lo vais a tener en el canal lo de hoy en un blog un poco más random porque bueno estoy en Los Ángeles y no puedo subir un juego del mundial o cosas así así que lo próximo ya va a ser FIFA 19 lo próximo sí quedan unas horas así que chicos os espero suscribiros me gusta y el FIFA 19 el próximo vídeo ahhh ahhh